En el vídeo anterior, el protagonista fui yo, en donde tuvimos la entrevista, el podcast sobre mi experiencia en las oposiciones, pues ahora le toca el turno a José, y José tiene una experiencia, pues la verdad que es muy importante, muy importante de escuchar porque él es especialista en educación física. Se presentó por educación física, después se especializó en inglés y sacó la plaza por francés y además en un tiempo récord, ¿eh, José? Así que, José, ahora te toca a ti. Bueno, sí, ha llegado ese momento, saludos a toda la comunidad de Oposición Inteligente, y sí, aunque trataba de evitar este momento, pero solamente por el hecho de compartir y que te pueda ayudar con algunas de las cosas que voy a contar, pues me doy más que satisfecho, me ha convencido Antonio, y bueno, Antonio, aquí estoy, soy todo tuyo. Sí, pues vamos allá, vamos allá con nuestro podcast, en el que entrevistamos a José, de Oposición Inteligente, pero antes de comenzar, ¿qué tienen que hacer, José? Pues aquí abajo está el botón de suscribirse al canal de Oposición Inteligente, recuérdalo, pincha, suscríbete y activa las notificaciones, la campanita también, para que cada vez que publiquemos vídeo, te llegue una notificación y no te lo pierdas. O sea, este es el día de todas nuestras publicaciones. Sí, y ahora sí ha llegado tu momento, José, ha llegado el momento de que empieces, de que empieces a hablar cómo fue tu experiencia en las oposiciones, cómo llegaste a ser docente, funcionario, y además, con muchas especialidades que tienes, que estás habilitado, tienes más habilitaciones que el general Truman. Bueno, eso es una de las cosas que vamos a hablar también para esclarecer un asunto importante dentro de las oposiciones, pero sobre todo dentro del acceso a que consigas tu plaza. Pero antes sí quería decir, bueno, pues que todo lo que voy a contar es en base a mi experiencia y lo que a mí me ha servido, y puede ser que a alguno no le apetezca o no le guste escucharlo, pero son conclusiones que he sacado pues de mis oposiciones, de cómo yo lo he hecho, a mí me ha servido, espero que a ti te sirva también, y soy consciente pues que a alguno probablemente no le va a gustar lo que diga, pero bueno, hay muchas vías, hay muchos caminos, somos libres de elegir el que más te guste o el que más se adapte a ti. Yo elegí este y aquí estoy para compartirlo, a ver cómo podemos ayudarte. Estoy convencido de que sí van a querer escucharte porque tu experiencia es, yo diría que es fundamental. A mí me sirvió mucho tu experiencia para obtener la plaza, yo fue una de las cosas, porque te sacaste la plaza antes que yo, yo decía, José, has sacado la plaza por francés, y sobre todo el tema mental tuyo, la fortaleza mental y el tema de gestión de las emociones que tienes, que creo que fue fundamental a la hora de conseguir tu plaza. Bueno, pues para mí es la pieza clave, es la pata principal que sostenta todo esto, y bueno, si te parece Antonio, voy a contextualizar, voy a contextualizar porque para mí la derrota es la mayor maestra, y yo todo esto comenzó con una derrota, una derrota apabullante. ¿Cómo? Pues muy sencillo, terminé la facultad y como cualquiera de mis compañeros, como cualquiera de todos los que nos están viendo, terminé la facultad entusiasmadísimo, se pone a estudiar oposiciones comiéndose el mundo, estudiando 8, 10, 12 horas, de lunes a domingo prácticamente, y en mi vida no existió otra cosa que mi oposición y mi preparador, eso sí, lo que mi preparador decía, lo hacíamos todos. Entonces, bueno, pues el palo vino cuando salieron esas notas de las oposiciones, que fueron bastante decepcionantes, y no solo porque muchos no aprobaran o aprobábamos sin plaza, sino porque es que había compañeros que sacando un 10, repito, sacando un 10, no consiguieron plaza. Y todo eso venía desde muchos meses antes, en el que yo no me daba cuenta de una fugada que había ahí, y como he dicho, como siguiendo al preparador, pues seguíamos ahí condicionalmente, fielmente, estudiando, estudiando, estudiando. En mi vida no había otra cosa más que oposición, y todo eso se tradujo en mala energía, malas vibraciones, malos resultados. Sí, un estrés muy grande que tenía, y poniendo un poco en antecedente a nuestros oyentes, yo creo que fue esa la oposición del 2007, ¿no, José? En lo que hemos hablado ya antes, que hubo una etapa transitoria, en la que los interinos que tenían tiempo de servicio, o tenían vacante, podían acceder a un informe que le convalidaba la parte oral, la primera parte oral, tenían ya un 10 para presentar ese informe, casi la inmensa mayoría tenían un 10 en la parte oral, de tal manera que se hacía muy difícil, se hacía muy difícil conseguir plaza, porque además era como ahora, que eran más bolas en la hora de los temas, y habían quitado la parte de supuestos prácticos, no existían supuestos prácticos, de tal manera que solamente te tenías que estudiar los temas, eran más bolas, estudiándote menos de la mitad del temario, pues prácticamente tenías tu plaza asegurada. Un 90 y pico por ciento, sí. Después yo, José, porque eso a mí también me indignó mucho y me moví mucho, y resulta que me comentaron en varios sindicatos que eso, el tribunal dijo que fue ilegal, que fue un procedimiento ilegal, que no se puede quitarle las plazas a los que se le han dado, pero que fue un procedimiento totalmente ilegal, porque repercutía totalmente o anulaba la parte de igualdad que tiene que haber en las oposiciones, y la verdad que nos tocó sufrir ese sistema, pero bueno, ahí pasaste tu oposición, ¿no?, aprobaste, y te llamaron de interino, José. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir por partes, ¿no? Sí que con el tiempo eso sí que lo declaró en el Constitucional, no sé exactamente cómo fue ni cuándo ni tal, porque quise pasar página, pero sí que es cierto que se valoró la experiencia de los interinos doblemente, tanto en el concurso como en la oposición, y era injusto, pero bueno, no me quise quedar ahí. Pasé página, tengo que reconocer que me pasó página, porque yo no tuve una nota de oposición muy alta, mi decepción fue doble, primero porque era un año bastante complicado para la plaza, pero en mi caso es que mi nota no fue alta, pero sí recuerdo como un compañero mío, su chica, su pareja, habiendo sacado un 10 en la nota final de oposición, ni siquiera la llegaron a llamar de interino, y eso se hace muy duro, se hace muy duro porque has puesto toda la leña en el asador, has dedicado un año, más de un año, no solamente de esfuerzo físico, mental, sino también económico, y era como un año tirado a la basura, literalmente, ¿no? A mí me costó muchísimo superar eso, porque si hay algo que más aprecio en el mundo es el tiempo, y ese tiempo yo lo hice encantado en su momento, hasta que me di cuenta que no había servido para nada, y sobre todo porque nos habíamos dejado guiar por un preparador, pues que a él nos convenció como por arte de magia se iba a quedar la especialidad solo para nosotros, y es que ese año fue el año en el que se inauguró, se estrenó la especialidad de primaria, hubo como 3.500 plazas, si no mal recuerdo, y hubo un boom de opositores de especialidades como educación física, que se fueron a primaria y prácticamente con plaza asegurada, o sea, aprobar te daba la plaza, aprobar te daba la plaza, pero mi preparador se empeñó más en el aspecto, bueno, en el aspecto de mantener sus clases completas, y no quiero ahondar más en eso porque es meter el dedo en la llaga, y decidí que nunca más iba a opositar a Antonio, decidí que ese era mi último año de oposiciones, que había sido muy intenso y que, bueno, yo no estaba hecho para las oposiciones. No me pasa igual que a ti Antonio, no me considero buen estudiante, no me considero que sea un lumbreras, pero sí me gustan los resultados, y como vi que ahí no había resultado ni intención de que los hubiera habido, pues decidí que eso no era para mí, la oposición no era para mí, y me busqué, me busqué otras vías, me busqué otras vías. Sí, y José, has mencionado a tu preparador, ya sé que tú no quieres meter el dedo en la llaga, pero vamos a intentar a ver la preparación, cómo fue José, estudiabas temas, estudiabas, no había supuesto en este caso, eras temas y programación, ¿no? Sí, bueno, pues tengo que decir que en ese sentido sí hizo un buen trabajo, preparación de temas, de programación, las exposiciones, pues yo tengo que reconocer que todo lo que aprendí en aquel momento se lo debo a él, no tenía ni idea, o sea, ni siquiera sabía cómo era la oposición, y ahí que empecé a ir a sus clases y evidentemente pues te da una formación, te da un temario, te guía en la creación de la, tanto de la programación como de la defensa, nada de supuesto porque ese año no había supuesto, pero sí que el tema del temario pues se me hizo bastante complicado porque yo me iba estudiando conforme él nos iba dando el temario, entonces recuerdo que en abril, principios de mayo, aún no estaba dando temas y en esa época yo estaba ya repasando temas de los que ya hacía meses que llevaba estudiando y ya me ha resultado muy difícil, mi cansancio ya acumulado, digamos que no me permitía adquirir nuevo conocimiento, un nuevo temario y esos temas últimos la verdad es que fue infumable, aparte no teníamos ninguna estrategia, sino que íbamos estudiando, 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 esto porque hay que estudiar y ya está, ¿no? Y no tener ninguna estrategia, todos por igual, a mí me gusta de una manera, a otros le gustan de otra, hizo que, bueno, tenerlo de alguna manera institucionalizado puede funcionar para algunos, pero no para otros y desde luego en mi caso sí que no era así, a mí me gusta siempre todo lo que se sale un poco de lo normal y creo que por eso mi oposición es fuera un poquito fuera de lo normal también, pero en este caso, bueno, pues la experiencia, mi experiencia, entiendo que ahora que a otra gente que con él se saca en plaza, pues será totalmente diferente, pero la mía no fue nada grata, especialmente aquel día en el que le preguntamos, oye, que todo el mundo se está pasando a primaria y él nos dijo, no, no le hagáis caso, tal, se va a quedar la educación física solo para nosotros, nos hizo ahí unos numeritos en la pizarra que todo era muy bonito, pero creo sinceramente y siento que con otra intención, pero bueno, insistimos, quiero pasar páginas, me costó pasar páginas y bueno, sí, un poco para tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, por favor, que si hay algo que tú, esa intuición que no va contigo, por mucho que sea tu preparador, por mucho que tengas toda la confianza en él, estás en tu derecho de cuestionarlo, estás en tu derecho de informarte, de buscar otras opiniones, porque yo no lo hice y luego pues un poco el palo fue más grande y con eso tardé en darme cuenta mucho tiempo, todo esto vino mucho después, todas estas conclusiones, porque yo en aquel momento era ciego, así que tú que estás depositando tu confianza en un preparador, en una academia, a una preparadora, sigue a tu instinto, sigue tu intuición y si algo no termina cuadrarte, primero háblalo, coméntaselo y ya un poco según veas su respuesta, según veas cómo lo solucionamos, ya puedes elegir tú, pero sobre todo que elijas tú, que seas tú mismo y esa fue la primera conclusión a la que llegué en 2007, no vuelvo a presentarme a posiciones, Antonio. Bueno, y no te presentaste a posiciones, pero seguiste dentro del mundo educativo, ¿no? Bueno, pues sí, tuve, bueno, voy a darla. Ese año estuviste conmigo en el camping, ¿no, José? Sí, sí, fue cuando ya nos habíamos conocido, pero fue cuando fianzamos nuestro conocimiento, compartimos muchas ideas, aprendimos mucho juntos, yo más de ti, porque tú tenías evidentemente una experiencia, pues que ya la hablamos en tu podcast, pero sí, a mí me sirvió también para ver las cosas de otra perspectiva y para darme cuenta que realmente me apasionaba el mundo educativo, lo que pasa es que no ese mundo educativo que yo había vivido, yo había vivido un sistema de oposición que para mí no era justo y muchísimo menos no era la preparación, pero no podía hacer nada porque no tenía plaza, ni siquiera me llamaban de interino, ahí estaba en la bolsa no sé qué número, pero sin contar que la bolsa no se movía y perdí la ilusión, perdí la esperanza, pero... José, el sistema transitorio creo que duró 2007, 2009, 2011 y fueron varias convocatorias en las que la verdad que los aspirantes no tenían posibilidad o muy pocas posibilidades o ninguna dependiendo del tribunal, dependiendo de la especialidad de conseguir la plaza, era muy difícil y muy desmoralizante, muy desmoralizante porque por mucho que estudiara, por mucha nota que tuviera, pues no tenía acceso y dependiendo de la especialidad, por ejemplo educación física, como fueron recortando horas, era muy complicado entrar de interino. Bueno, pues eso fue lo que nos tocó, a mí me tocó, de verdad no lo viví con ningún tipo de ansiedad porque yo ya me había desmotivado, nunca miré en qué puesto estaba en la bolsa, no esperaba que me llamaran y bueno, agradecer cosas del destino, de la proyección de cada uno, pues al final todo me fue llevando hasta donde yo quería, Antonio, es que como propuesta diferente para las oposiciones, por intentar destacar, porque soy un apasionado de intentar siempre innovar y hacer cosas pues un poco diferentes en aquel año, todavía no se llevaba el bilingüismo, había muy poquitas cosas, lo que se escuchaba todavía había mucho miedo, luego ya se pusieron carteles de bilingüismo por todos sitios, pero en aquel momento mi programación, que era de educación física, la hice bilingüe y mi exposición pues era un poco con el tema del bilingüismo y es que yo había hecho las prácticas de magisterio, me fui a hacerlas a un colegio, no me preguntas por qué, me fui a hacerlas a un colegio en Inglaterra y aquello me abrió los ojos de cómo afrontar no solo la educación física, sino la docencia, y dije, guau, si esto puede que tenga futuro y evidentemente tuvo muchísimo futuro, de hecho, empezaron a abrirse colegios bilingües, le daba una patada a una piedra y te salía en colegios bilingües, pero curiosamente, bueno, pues yo en aquel momento me lancé, lo hice, da igual, porque al final no tuve resultados, salí bastante contento, pero el caso es que, nada, durante, o sea, no me llamaron para trabajar de interino, pero me llamaron a un colegio concertado que yo no conocía, que no tenía ni idea con esto también, quiero aclarar que si tienes la posibilidad, mientras no hay oposición o lo que sea, de presentar currículum a colegios concertados, no tengas miedo, que yo era de los que tenía esa creencia de que solamente se entra por enchufe, y yo entré ahí, ni siquiera sabía ni cuál era el colegio porque yo no había presentado el currículum, fue por un favor que viene eso un poco aparte, pero que terminé con terminé con esa llamada que me permitió acceder a una entrevista de trabajo como cualquier otra y terminé pues trabajando de lo que yo quería, de maestro de inglés, de maestro de inglés en un colegio concertado, ¿no José? Pero un colegio concertado que tú me hablabas y la forma de trabajar y todo, recuerdo una vez hablando los dos en la playa que yo me quedé alucinado con las cosas que hacía en el colegio, trabajando por proyectos, con una metodología innovadora cuando el tema de la innovación en los colegios públicos pues la verdad que dejaba mucho que desear y podemos decir que adquiriste una formación y una experiencia muy muy buena en ese colegio, ¿no? Sí, pues en primer lugar agradecer todo el apoyo, todo el cariño desde el primerísimo día a pesar de ser un total desconocido llegué, me abrieron las puertas de su casa porque es una casa, es una familia, así lo sienten ellos, así me lo hicieron sentir a mí y así lo quiero transmitir. Me dieron toda la libertad del mundo para innovar, para formarme, me apoyaron, hicimos proyectos la verdad que impresionantes, pero sobre todo descubrí algo que había en mi interior que desconocía por la docencia, empecé a apasionarme y empecé a descubrir lo que es la enseñanza de la lengua extranjera de una manera pues que, bueno, la educación física me gustaba porque siempre había sido deportista, pero realmente y desde que le di ese enfoque de bilingüismo yo lo que sentía mucha más curiosidad era por la enseñanza de lenguas extranjeras y con ello no solamente me puse a prueba sino que además me formé y a empezar a adquirir conocimiento, experiencia hasta que yo me olvidé durante muchísimos años por completo, yo lo había hecho la cruz a las oposiciones y dije no quiero saber nada del sistema no público porque yo no tenía nada en contra de la escuela pública pero sí en contra del sistema de oposiciones, de verdad había tenido una mala experiencia y no quise saber nada y le estaba eternamente agradecido a la dirección de mi centro que confió en mí cuando la propia administración todavía no la había hecho después de haberse lo demostrado en un examen que eso también quiero decirlo bien claro, le demostré a la administración mi capacidad nunca me llamaron por lo tanto considero que no confiaron en mí por alguno o por otro motivo no lo sé porque no había plaza lo que sea pero un colegio que yo era totalmente desconocido sí que lo hizo y ahí empezó mi camino de descubrimiento de descubrimiento de un aprendizaje y por resumirlo un aprendizaje que de forma totalmente inesperada de forma totalmente inesperada pues diez años después no ocho años después ocho años después me llevó a presentarme a unas oposiciones y sacar plaza de una oposición que eran mis oposiciones porque las hice yo a mi manera y como yo quise me organizé yo a mi fin ahora ahora entramos en detalle y que jamás pensaba que iba a volver a opositar sí sí José pero antes de entrar en detalle vamos te llevaste varios años allí en el centro en el centro educativo concertado incluso creo que llegaste a formar parte del equipo directivo ¿no? sí así es como he comentado anteriormente confiaron muchísimo en no solamente en mi capacidad como profesional sino también en mi formación compartí con ellos experiencias de hacer proyectos en colegios de España fuera de España también hicimos proyectos con colegios internacionales la formación era continua nosotros en ningún momento me sentí obligado coaccionado a formarme todo lo elegíamos nosotros había compañeros que se le ofrecían lo mismo que a mí y decidieron hacer los otros ¿no? en mi caso yo me sentía bueno pues como señal de gratitud devolverle pues lo que lo que ellos a mí me habían dado pues ese compromiso se lo devolví y sí estuve los últimos años formando parte de un equipo directivo de un de un centro pues muy importante con más de 1500 alumnos con una plantilla de profesores que llegó a ser de casi 80 y pico profesores en un lugar pues que bueno pues que me encanta que adoro pero que eso no quita que un día pues se presentó por ahí un rumor de una posible convocatoria de oposiciones con un montón de plazas que yo ya había aprendido de la lección y quería demostrarme a mí mismo a nadie más que a mí mismo que yo sí que estaba hecho para eso que los otros los que estaban equivocados eran eran ellos y ahí vino ahí vino mi desafío tenía todavía esa pinita clavada como diciendo no pude superar unas oposiciones pero yo tengo que demostrar que si las puedo superar y eso creo que fue el año 2000 2017 puede ser José exacto exacto desde 2009 yo empecé a trabajar en en 2009 septiembre de 2009 oposité en 2007 no me llamaron me llamaron del concertado me fui a trabajar al concertado curiosamente curiosamente me ofrecieron una vacante la pública una vacante para todo el año la pública en 2010 recuerdo yo que me llamaste por teléfono que estaba nervioso que ¿qué hago? me quedo en el concertado claro era mi sueño era mi sueño yo había opositado en 2007 para conseguirlo y dije no 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 se lo merecen no se lo merecen primero no se merecen tener un profesional sin haber confiado en ellos en él perdón segundo yo ya no confiaba en ellos no no confiaba y tercero y más importante yo me debía a mis centros no les podía fallar que a ellos no o sea no le habría quedado otra que aceptarlo pero para mí no era justo no era justo yo soy también una persona de palabra y mi compromiso estaba en mi centro ya con mis alumnos con mis compañeros y rechacé rechacé esa vacante así que el trabajar en la pública durante esos ocho años Antonio sí era una finita que yo tenía que nadie supo pero cada vez que se comentaba algún asunto de las públicas los maestros de la pública era como en otra dimensión como muy valorados a pesar de que éramos compañeros pero muy valorados como diciendo guau esos tienen lo que yo no he tenido lo que yo no he sido capaz de conseguir y yo siempre tenía esa finita y ese desafío sabía yo que algún día me lo tenía que quitar aunque aunque durante muchos años decía no quiero saber nada de oposiciones y tal pero en el fondo admiraba mucho los que tenían plaza porque yo no lo había conseguido no lo había conseguido aprovecho aquí Antonio hago un inciso porque durante los años en la concertada sufrí sufrimos los que son profesores maestros maestras de la concertada un poco un acoso de que es que vosotros no tenéis oposiciones he estado muchos años en la concertada ahora llevo ya unos pocos en la pública somos exactamente igual nos hemos formado igual lo único que diferencia es tener o no tener la plaza y ya lo dijimos en tu podcast el sistema de oposición no garantiza que seas mejor profesional solamente es un filtro de acceso y en los colegios concertados están llenos de profesores maestros que han aprobado la oposición que no han conseguido la plaza por lo tanto están igual de capacitados pero que da igual que es una guerra estúpida que han creado para dividirnos pues bueno con algún tipo de interés que no quiero entrar ahí y que por favor os pido que si estás trabajando en un concertado que te sientas súper súper orgulloso súper orgullosa y si no lo estás pues que los tratas igual porque son igual de válidos que tú o en mi caso pues yo no he notado ninguna diferencia más que bueno a ciertos aspectos organizativos que también van a cambiar de un centro a otro no todos los concertados funcionan igual ni todos los públicos funcionan de la misma manera pero sí sí fue esa espinita que tuve ahí y para mí pues estar en la pública los maestros de la pública eran lo más lo más bien José pues vamos vamos al grano vamos al grano con con el tema que muchos de nuestros de nuestros oyentes pues querrán querrán conocer y bueno fue el año 2017 hemos dicho y ese año algo te sucede en la cabeza algo te pasa que dices voy a opositar quería demostrar al mundo quería demostrar al mundo lo que había aprendido sin preparador y que había aprendido sin preparador uno que puedes entrar y acceder a la plaza mucho más rápido porque existen otras vías como por ejemplo cambiar de especialidad me lo demostró la experiencia en 2007 viendo que muchos de mis compañeros que habían decidido no opositar se presentaron a las oposiciones de primaria con muy poquito tiempo de antelación al ser una especialidad nueva con muchas plazas hubo muchas posibilidades error que yo cometí presentarme a una especialidad que estaba muy trillada con muy pocas plazas con muy pocas posibilidades esa fue digamos la primera conclusión a la que saqué que años más tarde lo volvió a demostrar la experiencia con una oposición que hubo numerosísima de inglés en la que hubo un montón de maestros y maestras que pudieron entrar con plaza e incluso sin tiempo de experiencia y habiendo estudiado muy poquito ¿vale? por lo tanto se rumoreaba uy francés obligatorio en los colegios no hay maestro de francés convocatoria de francés ¿cuántas plazas? pues ahí es donde yo hice números dije bueno ¿cuántas plazas van a sacar para Andalucía? que es la comunidad en la que yo me presentaría dado el caso pero que todo esto no fue así yo no lo promedité fue todo a raíz de una compañera a quien mando un saludo un abrazo un beso porque esta compañera estaba en el colegio concertado dando francés pero ella no tenía garantizado su su plaza su puesto sí su plaza puesto que era digamos algo así como extraordinario por el tema del francés y tenía además muy poquitas horas porque comenzó el francés en tercero de primaria o sea era ridículo la hora que había y ella me comentó oye mira que es que va a haber un montón de plazas de francés ¿qué hago? ¿me presento? ¿no me presento? y yo le dije ¿cómo? perdón una especialidad nueva tú con el nivelazo que tienes de francés que tenía un C1 de francés que además como profesional era extraordinaria como docente era espectacular ¿estás dudando en presentarte? mira como salgan esas plazas que me estás diciendo hasta me presento yo y todo empezó así Antonio todo empezó así era el momento de yo demostrarme a mí mismo que podía hacerlo y así lo hice todo empezó así como tal me dijo las plazas me informé parece ser que pareció ser que era cierto y yo pues hice mis números a lo que ella me respondió pues si te presentas vamos digo ¿cómo? digo me lo juego todo ahora mismo si salen tantas plazas que me y efectivamente yo sin ponerme nervioso porque no tenía ninguna intención de presentarme esperé a que se hiciera oficial la convocatoria me dejé de rumores y de nada otra de las cosas que aprendí es olvidarme de todos los rumores de todos los falsos profetas solamente quería información contrastada oficial y esperé a que saliera la convocatoria de oposiciones oficial con el número de plazas que había y en ese momento perdona José ¿esperaste a empezar a estudiar las oposiciones hasta que saliera la convocatoria de oposiciones que eso suele ser en febrero o marzo? no estudié absolutamente nada ni siquiera tenía temario no tenía ni idea de nada tenía ni idea de nada entonces cuando se hizo oficial pues viene mi compañera y me trae una bolsa así de grande perdón a ver si lo veo con un tocho así de grande y me dice toma los 25 temas y yo vale me llevé los temas a casa y cuando empecé a mirarlos yo dije ¿qué he hecho? porque esto es todo en francés claro pero tú en francés ¿francés habías dado? ¿tú tenías algún tipo de francés o algo? yo francés es francés que hemos dado todo en el instituto francés que hemos dado todo en el instituto tú viste francés en el instituto y ya no volviste a dar francés más nada nada hasta podríamos decir 10 años después o más de 10 años sin tocar francés salvo el francés que tenía de jugar a la petanca en el camping ¿no? exacto 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 que con un escocés el caso el caso es que ese tocho de de temas venía como como ya sabéis todo venía en francés pero yo había hecho mis números ya me había convencido y una de las cosas que hice pues le dije a mi compañera que por favor no se lo dijera a nadie aquí voy con la segunda conclusión si la primera es la del cambio de especialidad la segunda es que cuando uno se marca un objetivo lo mejor es no compartirlo yo en mi caso para mí lo mejor para mí era no compartirlo porque me sometí a tanta presión en mis primeras posiciones que todo el mundo me preguntaba ¿cómo lo llevas? ¿y qué va? ¿y no sé qué? y todo el día era hablando y perdía mucha energía perdía mucha energía con tanto estrés con tanta ansiedad nunca llegué a desconectar y ahora yo quería seguir haciendo vida normal y estudiar disfrutándolo por lo tanto objetivo número uno no compartirlo con nadie por lo tanto solamente dos personas supieron que yo me estuve preparando posiciones mi compañera y mi pareja en el centro desde luego no sabía nada mi familia tampoco porque no quería someterlo a presión ni quería que me sometieran a mí entonces empecé a estudiar el temario y ahora voy con la tercera conclusión si en la academia no habían dado el temario con cuenta gota y te tenías que estudiar temas que no te gustaban o que yo por lo que sea dadas mis circunstancias no se me daban bien pues era lo que había yo ahora como disponía de los 25 temas desde ese primer momento pues seleccioné los temas que más me gustaban o por lo menos los que yo creí que para mí iban a ser más fáciles unas veces porque eran más cortos otras veces porque era un tema que más me gustaba temas por ejemplo literatura francesa yo decía yo decía así madre mía todavía me acuerdo de mi profesora del instituto de literatura francesa que se me hacía infumable de literatura de lengua y literatura castellana se me hacía infumable no me quiero imaginar en francés este tema fuera miedo miedo ninguno los miedos están todos aquí miedo a que caiga ese tema ese tema no va a caer porque no existe entonces yo literalmente lo eliminé entonces seleccioné los temas que yo creía que me iba a poder estudiar bien o sea no bien perfectos porque yo si iba a opositar no quería aprobar otra vez para aprobar ya me demostré que aprobé yo ya en su momento yo quería demostrarme que yo me iba a sacar la plaza entonces tema que estudiaba era tema perfecto repito tema perfecto si yo quería diferenciarme de los demás opositores tenía que hacer el tema perfecto y estudiármelos todos bien no me valía entonces seleccioné mis temarios o sea el tema los que a mí me gustaban los que yo creía que podía hacer un buen examen y me quedé pues creo que fueron con 17 temas perfectos José y eso que has dicho antes de ese tema no existe entonces tú tú seleccionaste los temas dijiste venga me voy a estudiar 10 temas o 12 temas y te mentalizaste absolutamente de que el temario de más que tenía 10 temas sí vamos a ver Antonio yo hace muchos años tú me conoces desde 2005 o 2006 por ahí que me gustan los deportes de acción la mentalidad de un deportista de acción es si crees que te va a sacar te va a sacar no puede tenerla un deportista de acción la mentalidad de un deportista de acción es si me da miedo me tengo que caer para darme cuenta que no me ha pasado nada y ya se me quita el miedo esa es la mentalidad que tenemos entonces por ejemplo cuando uno coge una ola grande y cree que se va a caer se cae si en la oposición yo veía los temas que no me estudiaba y los tenía presentes y tenía el miedo de que me podían caer me iban a caer entonces mi técnica y más que técnica mi preparación mental era eliminarlos o sea no había 25 temas en la oposición no había 25 bolas había 17 bolas y eran las bolas de los temas que yo me había estudiado por lo tanto cuando salió el sorteo ya sabes que se sacan dos bolas salieron dos temas de los que yo me había estudiado efectivamente la el porcentaje es minúsculo de que te salga uno de los temas que no te había estudiado yo todo eso también lo tenía controlado por eso me había ayudado a mentalizarme el índice de porcentaje era bajísimo pero es que en mi preparación era nulo cuando salieron las dos bolas a mí no me sorprendió que salieran dos temas de los que me había estudiado no uno los dos porque es que no podía ser de otra manera iba así de preparado decía si es que mi oposición era de estos 17 temas y el dilema lo tuve en elegir cuál de los dos temas hacía pero ahora cuento la la siguiente conclusión perdona pero sigue esa parte mental esa parte es que es fundamental ese gesto que tú hiciste aquí desde a todos los oyentes que reflexionen sobre eso porque si muchas veces pensamos en lo que no tenemos pensamos en lo que nos hace falta y eso es lo que hace que nos vuelve más débiles nos vuelve vulnerables porque simplemente al pensar ya estás exponiendo esos problemas a la gran mayoría o exponiendo esos problemas a ti mismo y problemas de los cuales no tienes solución porque si nada más que te puedes estudiar 17 temas no tienes la solución a eso y entonces es como estar llorando pegándose cabezas contra la pared no puede hacer nada eso exacto y esa parte mental creo que es fundamental es prioritaria esa parte mental para cualquier opositor que quiera destacar en la oposición o conseguir la plaza la verdad que mi experiencia demuestra que es que es así no hay otro camino si no haces eso estás condenado al fracaso totalmente y otro aspecto que para mí es básico es que una de las conclusiones que saqué de mi de mi oposición en el 2007 es que fueron un sufrimiento yo estudiaba sufriendo más que estudiar por estudiar yo era demostrar que wow me tiro 10 horas al día en la biblioteca cuando la mayoría de las horas no eran para nada productivas ni efectivas pero era como ese sufrimiento era como la oposición es muy dura y no yo en este momento no estaba en condiciones de volver a sufrir y me propuse que tenía que disfrutar y si yo tenía en mente que había unos temas que no me había estudiado no podía disfrutar porque en mi mente siempre iba a estar el miedo a que me cayera por lo tanto lo eliminé ¿cómo disfrutarlo? esa es una de las formas la otra de las formas era no cambiando nada de mi vida y es que yo seguía haciendo vida normal tenía una peña en la que jugaba el fútbol los jueves a las 7 y media a las 7 y media estaba jugando el fútbol que el miércoles tenía una clase a las 8 y media de kickboxing el miércoles seguía yendo mi clase de kickboxing que el domingo era día sagrado porque había que visitar a la familia o hacer cualquier cosa ahí que estaba yo haciéndolo porque mi oposición no era un sufrimiento vamos a ver es muy sencillo si tú estás con una persona con la que estás sufriendo y la estás haciendo sufrir esa persona va a terminar alejándose de ti no puedes atraer a una persona si no tienes una energía de quererla de disfrutarla cada momento pues la oposición la plaza es igual al menos yo la entiendo así vuelvo a repetirlo es mi conclusión y yo tenía que atraer la plaza con el disfrute no con el sufrimiento con el sufrimiento la plaza iba a huir entonces mi preparación estaba muy enfocada a lo que realmente yo necesitaba y yo tenía claro lo que necesitaba me puse a trabajar solo en eso esa era mi estrategia luego la diseñé la desarrollé pero esa era mi estrategia si yo me quejaba de que la oposición me estaba entre comillas haciendo daño a mi vida personal pues estaba creando una disonancia entre querer una cosa y odiar esa cosa no puedes querer y odiar la misma cosa o la quieres o la odias entonces pues esa fue esa fue mi mi estrategia mi clave por lo tanto disfrutar disfrutar de cada momento de la oposición es difícil sí es difícil pero tiene que estar mentalizado y no es tan bonito yo ahora lo veo con el paso del tiempo digo ah que fácil que bonito no es agradable porque estás solo a todo esto recordamos que tú seguías trabajando en tu colegio sin levantar ningún tipo de sospechas sin levantar ningún tipo de sospechas entonces estabas trabajando en tu colegio sin levantar sospechas sin contárselo a nadie estabas seguías tu tu rutina que te habías marcado con tus clases de de kickboxing tus días de quedada de fútbol tus fines de semana que te irías con tu pareja o con tu familia y aparte de eso te preparabas las oposiciones de francés en las horas que tenías si salías del colegio sobre las 3 de la tarde pues supongo que de 4 a 7 o de 4 a 8 o no no sé y cómo te dio tiempo cómo te dio tiempo a hacer todo eso pues estamos hablando de francés que tú no yo el francés que te conocía era que puede tener cualquier persona eso que habíamos dado en el instituto y yo me imagino estudiándote un temario en francés en 4 meses madre mía aunque sean solo 17 temas 17 temas son 17 temas en francés sí pues si me preguntas Antonio si soy un especialista en lo que es el dominio las destrezas de las habilidades de francés no no lo soy y lo reconozco abierta y públicamente mi nivel de francés no era no es ahora es mucho mejor pero no era ni sigue siendo yo considero un nivel de francés sobresaliente pero es que yo no iba a una oposición para examinarme de un certificado oficial del dominio y la destreza de las habilidades de la lengua yo iba a una oposición para hacer de un cuerpo de maestro por una especialidad entonces si yo hubiera tenido la mentalidad de que me voy a examinar de francés no me habría presentado porque no tenía posibilidades ninguna yo iba a una oposición y sabía los pasos que había que hacer para la oposición que la oposición era en francés es secundario importante pero secundario lo importante era saber qué es lo que te van a pedir la oposición y hacerlo y eso fue a lo que yo me comprometí ¿cómo? con una estrategia hice lo que venimos diciendo ya más de un año un plan de acción José marzo de 2017 José septiembre de 2017 ya ahí había una temporalización si no le pones a tu cerebro plazo es vago yo ya le puse un plazo ¿cuál era el filete grande? plaza además yo quería plaza y en Marbella y yo decía bueno pues ¿qué tengo que hacer para estar en Marbella? pues si a lo mejor uno de los pasos es tengo que hacer una llamada de teléfono para preguntar por ejemplo en una academia ¿qué días son las clases? pues ese era un paso ese era un trocito del filete otro tengo que conseguir quitar o leer la el título de los temas voy a leer el título de los temas esta tarde va a tocar esa tarea leí el título de los temas y empezar a descartar pequeñas acciones que poco a poco van sumando poco a poco van sumando conforme van pasando los días te da la motivación ver que la lista de tareas hecha era mayor daba subidón y dije academia si todas las academias tienen 25 alumnos ¿qué personalización voy a tener? si yo que estoy trabajando que no dispongo de tiempo que empezaba ahora tan tarde entonces pues me hice mi propio mi propio plan mi propio esquema como lo hice mío creía al 2000% en él era era una extensión mía entonces pues sabía que si yo no estaba equivocado no podía no podía salir no podía salir mal entonces claro llega el día de la oposición salen las bolas siguiente conclusión ¿cuál de los dos exámenes o sea ¿cuál de los dos temas hago? ¿el A o el B? ¿el número 1 o el número 20? no me acuerdo las bolas que salieron pues cuando yo estaba en la academia el preparador nos decía tenéis que estar atentos a lo que hacen los demás si haces mucho bien no hagáis ese tema porque entonces ¿qué lo hace todo el mundo? patatín patatá si sale un tema de legislación que a la gente no le gusta hacedlo vosotros así podéis no sé qué nada a mí eso no me valía yo tenía que hacer el tema que a mí más me gustaba porque eso es que me iba a proyectar otro tipo de energía claro hice el tema que más bien y que más hurra hubo pues así así con tanto hurra tanto bien la mitad de la gente muchos se levantaron y otros suspendieron pero a mí es que me da igual lo que le pasara a esa gente yo en ese momento lo que quería hacer era mi mejor examen ni me puse a mirar lo que hacían o lo que dejaban de hacer los demás así que otra de las conclusiones que que saco objetivo llegar a la parte oral yo quería llegar a la parte oral porque ahí tenía clarísimo que iba a demostrarle al al tribunal lo que lo que se habían estado perdiendo durante 10 años que lo habían estado aprovechando en el colegio concertado y que mira mira que qué oportunidad habéis desaprovechado ese era mi objetivo y para eso pasaba por hacer el examen perfecto hice hice el examen para mí perfecto aunque la nota no fue muy alta pero me da igual porque fueron notas muy bajas a todo el tribunal no es que mi tribunal puntuó muy bajo da igual van a puntuar bajo a todos a todos los que opositan en ese tribunal si las plazas son por tribunal y ahí llegué a la ahí llegué a la parte oral hablando en francés ¿cómo lo hice? bueno pues con una mentalización porque no es solo estudiar no es solo estudiar yo dedicaba un máximo de dos horas al estudio al día dos horas y media pero en mi tiempo libre pues que tenía que conducir me ponía podcast en francés al principio no entendía absolutamente nada que estaba cenando pues en vez de poner en la tele pues ponía algún capítulo de alguna serie que ya sabía de lo que iba para enterarme pero lo ponía en francés con sus subtítulos pues todo eso me fue dando una como una inmersión una seguridad que yo me trasladé a un mundo francés en tres meses y que ahí me planteé delante del tribunal es que no no tenía nada de miedo porque es que o sea es que era era ese mi año o sea no podía ser de otra manera me habían puesto ahí para para sacar la plaza oh qué suerte tienes que te la he sacado en tres meses tres meses y pico sí perdón habla de la exposición en francés pero si no no dominaba el idioma ¿cómo preparaste esa exposición en francés? me hice un guión que me sirvió pues eso para tener mis muletillas ¿no? mis introducciones y tal y bueno y era era muchísima información que yo había sacado del del temario el el tribunal en parte quería escuchar bueno pues ciertas cosas que aparecen en el temario ¿tuviste alguna ayuda extra de alguna persona que hablara francés? nada nada bueno yo esto fue una experiencia que también un poco me resultó bochornosa entre comillas y es que me apunté a unas clases de francés pero no de oposiciones sino unas clases de francés para que me corrigieran errores garrafales porque si yo cometía un error garrafal aunque no fuera examen de francés como tal pero si yo cometía un error gramatical grave a lo mejor el tribunal yo no sabía quién era el tribunal digo a lo mejor me van a eliminar de esto por una cosa que no tienen a la cabeza luego con el mundo docente pero si no dominan ni la gramática y yo no la dominaba entonces tuve tuve la suerte de de toparme en en Granada con una chica maravillosa que que empecé a ir con ella a clase de francés con otro con otro chico nunca nadie supo nada de que yo me estaba preparando posiciones para acelerar al cuerpo de maestros de francés muchísimo menos quería que lo supiera ella porque mi nivel al ser bajo era como yo no quería que dijeran dónde va el flipado este a desmoralizar exacto dónde va el flipado este y a ella le debo una ayuda porque todas mis dudas por mail me las respondía en el momento yo estaba estudiando me salió una duda le mandaba un un correo y me respondía le ponía algunas redacciones que le hacía y me las corregía sin su ayuda pues no había aprendido cosas tan básicas desde primero de escuela oficial de idiomas de francés seguro que me ayudaron me ayudaron y me dieron todavía más confianza me desmoralizaron en algunos momentos porque decía José ¿qué estás haciendo? y un poco bochornosa porque cuando aprobé la posición una de las primeras personas a quien llamé fue a ella y le dije oye mira no voy a seguir yendo a tus clases porque me mudo no voy a seguir viviendo aquí en Granada porque he aprobado gracias a ti he aprobado las posiciones de francés y ella pues no se lo creía y aunque ella se alegró para mí fue un poco vergonzoso me daba vergüenza porque yo no quería que ella lo lo supiera porque realmente mi nivel de francés no era no era tan tan alto luego pues bueno a mí me ha permitido ir a trabajar perfectamente sin problema y fíjate cómo son las cosas del destino que fui a trabajar a un colegio en el que tenía un montón de padres franceses y padres árabes en los que las tutorías las tenía que dar en francés y el año me fue bien o sea que no sería a lo mejor tan bajo pero yo yo considero que sí que lo era por lo menos para un examen de francés vuelvo a dejarlo bien claro pero no era examen de francés por lo que te conozco y he trabajado contigo que los idiomas especialmente pues la verdad que se te dan bien no es algo que sea un handicap para ti el idioma y no le tienes miedo a la conversación en el idioma que sea recuerdo eso jugando a la petanca o haciendo tiro con arco o haciendo escalada con los niños franceses con los niños belgas con los niños y nunca hemos tenido en este caso tú no has tenido nunca problemas a la hora de expresarte en el idioma que sea y eso también pues te habrá ayudado mucho toda la experiencia acumulada durante todos los años pues te ha ayudado bastante a así decirlo a echarle cara ser valiente y decir porque yo cuando tú me llamaste y me dijiste Antonio que tengo plaza que tengo plaza y yo decía pero bueno si en este año de oposiciones yo creo que no convocó educación física no se convocó hubo varias especialidades que no convocaron y yo digo exacto donde se ha presentado José digo no se habrá presentado por francés y me dijiste pues sí me he presentado por francés y me sacó y yo madre que lo trajo que se ha sacado la plaza por francés y me parece una valentía casi de kamikaze japonés es decir voy para adelante con todo lo que sea y conseguiste la plaza viste la oportunidad fuiste valiente y la verdad que lo conseguiste José y en esa preparación José en esa preparación hemos hablado de la importancia de la preparación mental hemos hablado de todo el recorrido tuyo de las oposiciones de cómo hiciste los temas tuyos de tu preparación a la hora de la exposición ¿qué aspecto más importante crees que es a la hora de preparar esta experiencia tuya ¿cuál crees que es el aspecto más importante a la hora de preparar unas oposiciones? Bueno muy en contra de la creencia popular que es solo el estudio que no te voy a decir que no haya que estudiar porque te estaría mintiendo hay que estudiar pero tienes que saber lo que estudias y cuál es el motivo ¿por qué lo estudias? ¿y qué pretendes hacer con eso que estás estudiando? No, va voy a almacenar ahí conocimiento no, no, no ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Eso todavía es más importante ¿qué suerte tienes José? Es que te has sacado la plaza en tres meses tres meses y medio no suena bonito y parece así guay y podría decir pues sí me la saco en tres meses pero la realidad es que para yo llegar ahí pasaron diez años diez años aprendiendo pues a conocerme sobre todo a conocerme y a saber lo que quería y aunque yo era hiper feliz allí en Granada yo tenía mi puntillita clavada y mi puntillita clavada era yo tengo que demostrar que una plaza es mía y quiero estar en Marbella y la única vía es haciendo esto así que tarde o temprano lo tenía que hacer y fue ahí fue ahí cuando lo cuando lo hice entonces es que este preparador es el mejor ¿para quién? es que este preparador sacó un diez que sacara un diez no quiere decir que sea mejor preparador es que para uno puede que sea el mejor preparador para otro no a mí mi mejor preparador no te lo vas a creer Antonio fueron libros libros y en concreto hubo un podcast que se llama libros de emprendedores libros para emprendedores porque en aquel entonces con mi pareja yo tenía un proyecto y necesitábamos aprender cosas de de finanzas cosas del mundo empresarial que no teníamos ni idea cosas de marketing que empecé a aprender y ese fue mi preparador de oposiciones ese fue mi preparador de oposiciones porque realmente se me enciendió la bombilla y dije caray si yo aplico esto a las oposiciones si es que tú en una oposición estás trabajando para ti es como cuando tú creas un negocio estás trabajando para ti y eso pues fue lo que lo que a mí me sirvió tener muy bien amoblado y eso no se consiguió en tres meses pues fueron 10, 9 años también con mucha experiencia en el colegio en el equipo directivo tratando con familia con alumnos y que me sirvió a mí no quiere decir que le sirva a todo el mundo pero la seguridad era aplastante o sea yo tenía muy claro que me que me sacaba la plaza que tenía que ser así e incluso el destino yo luego no sabía cómo funcionaban los destinos y yo creía que me saco plaza me saco plaza en Marbella pues aquí estoy en Marbella desde el primer año todo porque lo vengo proyectando desde desde aquel aquel entonces aquel entonces entonces para mí para mí fue fue fundamental y fíjate hasta qué punto fue fundamental que si no hubiera sido por esa compañera yo nunca lo habría hecho y esta compañera se presentó a las oposiciones se presentó en el mismo tribunal que yo siendo muchísimo mejor en términos del dominio del idioma que yo pero muchísimo mejor que yo ella no consiguió y yo sí que lo conseguí pero el destino hizo que que yo me saliera de ese centro y ella ella ocupara esa esa plaza que sí que que en el fondo era lo que ella quería porque ella su miedo entre comillas era se aprobaba que la mandaran lejos ya tenía familia no quería alejarse y en fin todas estas cosas y ella pues consiguió estar donde ella quería y yo conseguí estar donde yo quería por tanto esa programación mental esa proyección pues para mí es es clave Antonio es fundamental que hay hay una parte invisible que ningún preparador o muy pocos preparadores la tienen en cuenta referida a la planificación a la a la proyección mental referida a a a esa gestión emocional referida a hay ciertos aspectos invisibles de las oposiciones que no se tienen en cuenta que no solo estudiar la más que tenemos en cuenta estudiar la más que tenemos en cuenta la programación lo supuesto el acumular 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 y y tú demuestras que es que hay algo ahí aparte de las plazas que había por francés pero hay algo ahí que 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 es invisible y no se tiene en cuenta ¿no? en las oposiciones porque tu compañero a ver teniendo mejor francés que tú siendo especialista de francés con todo a favor para tener la plaza no obtuvo su plaza y sin embargo tú con todo en contra por así decirlo obtuviste la plaza y a mí me costó me costó asimilar que ella no no lo consiguiera porque ella iba mucho mejor preparada que yo pero por eso creo tanto en el tema este de la proyección ella su mente estaba engranada y no en y ahí está feliz de la vida y yo también y y por eso es fundamental y eso es por lo que nació este proyecto Antonio porque en cierta manera yo tenía ganas de compartir eso porque no lo había vivido así en 2007 es mi experiencia puede que haya otras preparadoras que sí que que lo trabajen pero en mi caso no fue no fue así y y quería pues de alguna manera transmitir a todo el mundo que existen muchas vías que eres tú también el artífice y que hombre a ver también 600 plazas de francés en Andalucía cuando no había tampoco prácticamente interinos con francés tal había más posibilidades pues claro es que sea el juego yo conocía el juego yo conocía las reglas ya había aprendido pero no no eran como en la época del 2007 2009 que eran 3.500 plazas 4.000 y pico de plazas de primaria que no era un número tan tan exagerado de plazas porque de francés sí que había una bolsa de francés de mucha gente trabajando que estaban allí en la bolsa de francés pero estaban trabajando por otra especialidad por primaria o por pero que lo que no es no es por lo que veo que no te quites valor porque es que eran 600 plazas que no eran que sí que eran muchas para francés sí que lo eran pero que no eran 4.000 ni las 5.000 ni las 7.000 plazas que había de otras especialidades de otros años sabes que tiene mucho valor eso que hiciste y yo creo que que eso que hay que hay que examinar bien ese aspecto mental hay que examinar bien ciertas cosas como estamos haciendo desde oposición inteligente ciertas cosas que no se tienen en cuenta que otros preparadores no tienen en cuenta y que son fundamentales a la hora de conseguir la plaza claro a ver Antonio en cierta manera esto esto es un juego ¿no? y como un juego que hay tiene sus reglas ¿cuál es una de las reglas más importantes? pues los números el poder de los números los números hablan además las matemáticas no fallan no se equivocan si haces bien los números pues puedes tener una una orientación ¿cuál era en este caso la orientación? muy sencillo si yo hubiera que opositar por educación física es que no hubo ya es que no hubo ese año salió francés francés, inglés, música y PT primaria cero infantil cero educación física cero o sea entonces esto es como el que sale a pescar ¿tú dónde vas a pescar? pues ¿dónde hay peces? no te vas a poner a pescar en un charco que se acaba de formar en la puerta de tu casa tienes posibilidad de pescar en el charco pues depende de los peces que haya pues esto es igual es que yo no soy de francés no pero es que fíjate cómo son las cosas que yo quería ser de primaria porque ya venía varios años con una tutoría y me apasiona lo que es ser tutor y yo dije joder qué pena que ahora de francés voy a perder la tutoría pero si es que a mí no me ha faltado la tutoría ninguno de los años no ves que como son poquitas las horas de francés para rellenar el horario me han dado tutoría pero es que eso es solamente el primer año obligatorio es que a partir del primer año yo puedo pedir la especialidad que tenga reconocida y tengo la de primaria de oficio que no la reconoce nada a todo el mundo la de educación física por por la carrera y también la de francés por haber opositado y la de inglés por tener titulación de inglés o sea que es que una vez que estás dentro luego tú eliges el camino que quieras como si luego te quieres liberar o si luego te quieres dedicar al CEP o te quieres dedicar a ser jefe de estudio secretario director si es que los caminos son incluso en la misma consejería de educación trabajando de administrativo hay compañeros que están allí trabajando claro pero eso te lo da la experiencia los años y no te lo enseñan en la academia evidentemente bueno si no lo preguntas claro en fin José eso daría para otro podcast entero que ya llevamos ya casi una hora ha sido la verdad y quería hacerlo corto quería hacerlo cortito un podcast muy interesante donde se manifiesta el valor el valor de en las oposiciones de esa preparación mental el valor de de toda la gestión emocional la valentía del decir cambio a otra especialidad aunque desconozca el idioma y es que para sacar plaza hace falta toda esta cosa valentía valor ingenio y primero presentar la solicitud Antonio porque si no presentas la solicitud no hay plaza ese es el primer paso y mira Antonio y antes de terminar si quisiera contar una anécdota una anécdota que me gustaría a ti que nos estás viendo que nos estás escuchando me gustaría que te sirva un poco como como una experiencia para si tú vives una situación parecida que no te venga abajo en el en el examen oral pues nombrando una palabra que es igual en francés y en inglés pasé de hablar francés a hablar inglés que en inglés sí que sí que se vea bastante mejor y durante un rato en el examen yo estaba hablando en inglés totalmente fluido y me di cuenta casi como ostras ¿qué hago hablando en inglés? y algo que podía haberse tenido como un error gravísimo a mí no me condicionó para nada de hecho empecé a reírme paré bebí agua el tribunal se rió incluso quién sabe si a lo mejor me sirvió como aspecto positivo el decir mira no se lo ha tomado mal domina también el inglés este tío es válido por si hace falta también dar el inglés en el colegio no lo sé a saber cualquier cosa se le pudo pasar al tribunal lo que está claro que a mí no se me pasó por ningún momento la derrota yo seguí y digo esto no pasa nada y cuando terminó el examen se me acerca un miembro del tribunal y ahí viene otra y me dice perdón me dice perdona tú eres suizo y yo si soy suizo o o del sur de Alemania o por ahí y yo ¿por qué? me dice no tú hablas alemán y yo como no quería decir que no pues dije hablo hablo inglés y me dice no hombre no no te lo toman mal es que tu acento de francés me ha resultado como de esa zona un poco de Suiza al norte o sea el sur de Alemania por ahí tienes un acento así como muy muy característico y yo pues claro vete total a eso ¿qué quiere decir? entonces recuerdo como cuando salí del examen llamé a un viejo amigo que habla francés perfectamente y le comuniqué y dije oye si a ti te dicen que que tu acento francés es del sur de Alemania de Suiza ¿tú cómo te lo tomarías? y me dice pues depende de quien me lo diga y dije yo bueno pues me lo voy a tomar como algo así anecdótico me podía haber hundido me podía haber venido abajo y no mira son son cosas que eres tú el que la interpreta es como un edificio el mismo edificio puede ser bonito para una persona puede ser horrible para otra yo no no quise perder la energía igual que no la había querido perder durante todo este tiempo y quiero también destacar pues que que aunque fui con menos puntos porque no quise compartir a nadie lo de lo de que había estado trabajando por lo tanto el tema del informe con el tema de los puntos y tal que el momento llega que tienes que estar preparado que tienes que estar preparada y y que una plaza es tuya pero tienes que empezar a trabajarlo ya en tu en tu programación y sobre todo en en tu seguridad y transmitirlo transmitirlo primero primero a ti aprovecho también para para una queja Antonio y ahí va la segunda queja y es que no veo nada justo no solo el sistema de oposiciones que ya lo hemos comentado algunas veces sino el sistema del baremo y es que a los compañeros de la concertada les puntúa muy poquísimo los años de experiencia y y tengo que decir que ya que conozco los dos sistemas un año de experiencia en la pública y un año de experiencia en la concertada son igual de intensos igual de disfrutones pero también de estresantes y no me parece nada justo que se valoren tan tan bajo así que a ver si desde aquí podemos hacer para que para que acabemos pues con esta con este tipo de cosas que no son de grado para nadie así que nada un sistema justo para todo el mundo y si estás desempeñando el mismo trabajo que cualquier docente pues tendrás que puntuar lo mismo porque la experiencia docente es experiencia docente en fin exacto pues José te toca a ti bueno uff vaya vaya tostones soltados espero que te haya ayudado y si no pues te va a oposición inteligente que si no te ayudo yo te ayudan los demás opositores a los que hemos entrevistado miembros de tribunal presidente o vídeos vídeos didácticos donde enseñamos cómo hacer programaciones supuestos mejor actos examen etcétera etcétera ya no lo digo yo está ahí en oposición inteligente y ahora Antonio si me he colado me he colado ya un poquito pero ahora te toca a ti que opinas deja tu opinión de esta magnífica entrevista con la experiencia de José en sus oposiciones que consiguió su plaza su plaza por francés en tiempo récord que opinas deja ahí un comentario José ha sido súper muy interesante muy motivador yo creo que una experiencia bastante productiva para todos los oyentes que están escuchando seguramente que sea productivo todo este tiempo que ha invertido en este podcast y nos vemos en la siguiente ¿no? si esperemos que te sirva ayuda por favor escríbelo deja un comentario si te ayuda aunque sea muy poquito muy poquito algo lo más mínimo por lo menos que te haya dado ilusión para el día de hoy porque me haría súper feliz por lo que me he dejado entrevistar es la única razón por la que me he dejado entrevistar así que me haría muy feliz y Antonio también seguro seguro José porque es una experiencia que es de ayuda para las oposiciones y para para otras cosas pero en este caso para las oposiciones en fin nos vemos en el siguiente podcast nos vemos en la semana hasta luego muchas gracias chao